En el intermedio hace esto Lo hice aquí Lo demás es igual Aquí se cambia Aquí 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 No aquí Y no aquí Lo demás se dice igual Solamente estas notas Y hay que traer lo mismo No aquí No aquí No aquí Aquí Esto está normal aquí Cambia aquí No es esta Esta es una voz También se puede Pero lo vas a hacer aquí Lo original está aquí Y aquí Aquí abriendo Lo demás es igual La última La última Ve aquí No 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 aquí